hola chicos qué tal bueno me voy a jugar 20 medallones voy a jugar en directo un r3 balanza porque junior me está dando el coñazo todo el día de que juegue en directo y tal y cual así que en directo venga pues vamos a ver lo que hacemos a ver me toca con un pobrecito no bueno no te creas tú que tiene muchas más ganadas que perdidas aunque tenga pocos medallones a ver bueno qué rapidez para saltarlo que es rapidez el boomerang este y este a mí me apetece que me toque el super mono pero no tendré esa potra no bueno pues es que le vamos a hacer no además este porque no hay más remedio o sea no hay más remedio ya hemos saltado el una y otra a ver dónde pongo yo esta metralleta una metralleta voy a empezar poniendo una metralleta ya no sé para qué me ha mandado algo este hombre parece como que ha mandado aquí un bueno vamos a ver vaya mi oponente se ha desconectado pues lo siento chicos pero a las parece que ha vuelto a la vida mi oponente hoy que despacito va yo creo que esto es un un hackeo es que hay un montón de tipos de hackeo y uno de ellos es este uno de ellos es este bueno vamos a darle aquí y hay metálicas también vale igual no es el mejor sitio para poner y pues seguramente no es el mejor sitio para poner la metralleta pero bueno es el sitio que pillado la verdad que me gusta más donde la tiene puesta él y como me gusta más donde la tiene puesta él pues voy a poner otra voy a poner otra sí señor pues ponemos otro tú no dispare espalda yo no sé pero este hombre de vez en cuando manda hay un un halo salió un halo vaya otra vez este tío la está montando la está montando player yo no sé qué leches estás haciendo pero para mí que estás hackeando alguna cosa a mí eso de que se desconecte tantas veces me mosquea pero un montón chicos sí señor un montonazo bueno le ponemos otra bueno pues le voy a mandar cosas voy a aprovechar voy a aprovechar para mandarle cositas y aumentar el dinero verde bueno el tío ya ha puesto todo es la mejora ya ha puesto la mejora esta de 6.000 bueno bueno pues a ver cuando la puedo poner yo macho te estoy machacando con amarilla sé tío no das abasto eh macho te por mucho que tengas puesto el chisme bueno bueno ahora reaccionas ahora reaccionas bueno uy ahora rosas me manda rosas uy tengo que darle yo aquí al chisme tengo que darle a ver a ver a ver venga 6.000 6.000 ya tengo 6.000 aquí bien bueno esto es otra cosa esto es otra cosa bueno otra vez mira macho de verdad que me tienes hartito hartito machote no sé si son tres o son muy seguidas o que es pero vamos que me tiene lo que se dice hasta las narices hasta las narices es que aquí como le maté para allá pues si tengo para poner otra pero no puedo porque como la viste como la viste como la viste venga ahí venga ahí bueno vamos a poner otro 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 Voy a intentar cepillar Voy a intentar cepillar chicos Vamos a ver si hay suerte No hay suerte Tengo que mandar camufladas Las camufladas no las detectan los de hielo Vamos a ver si hay suerte Vamos a ver si hay suerte Este es un hacker ¿Seguro? Hombre Porque se le han pasado Se le han pasado De estas Se le están pasando y no le están quitando nada de vida Mira 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 Reportarlo Pero vamos que si lo voy a reportar Hombre Hombre Macho De mi no te cachondeas Machote Hombre Vamos a ver Si lo reporta uno no pasa nada Pero si lo reportan 4 o 5 Ninja Kiwi Va a empezar a tomar cartas en el asunto ¿Vale? Entonces lo que tenéis que hacer es Siempre que creáis que alguien es un hacker Vamos Que lo veáis más o menos Reportarlo Bueno Voy a echar otra partida Porque esta Pues me ha dejado mal sabor de boca Osea Se le estaban metiendo Vamos Eso iba de coña De coña Osea Me estaba haciendo una pedorreta directamente En En mis narices ¿Vale? Entonces Ya soy mayorcito yo Para que me anden haciendo estas historias Bueno chicos Vamos a ver Vamos a ver esta vez Como se nos da Bueno Ponemos Largo Y ahí está Hombre Igual Va a ser un poquito más largo De lo normal De lo que os tengo acostumbrados Pero tampoco pasa nada ¿Verdad? Tampoco pasa nada Chicos Bueno Vamos a mandarle unas Unas poquitas Unas poquitas Rojas ¿Qué tal tus ojos, Junior? Bien Bien Bueno Ahí anda Junior El hombre con los ojos Bueno, el ojo Con el ojo, perdón El ojo derecho El ojo derecho Un poquito chungo Lo tiene Ojo chungo Le voy a llamar ojo chungo Ojo loco Un jarrito Ojo chungo Ojo loco Bueno, vamos a ver Vamos a ver Chavalote Que te van a ir unas negritas Unas negritas Que ya sé que tienes Que es capaz de matarlas Pero el cañón No les hace Nada Ponemos otra Otro 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 Bicho Vamos a poner también Uno de estos Otro Otro de estos Mira Parece que la monja Está disparando el cañón ¿Eh, Diego? Ja, 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 ja Ay Qué postura Les ha puesto aquí Tenemos una monja Una monja cañonera Cañonera Cañonero ¿Qué? ¿Qué canción era esa? Cañonero Cañonero Cuando se compra Homer El Quitanieves Ah, es verdad Cuando se compra Homer No Cuando se compra Homer Y le dicen No Y le dicen que es para Para una mujer Y se pone a A conducirlo a March No Se compra un coche Que se llama Cañonero No es el Quitanieves ¿Ah, sí? Sí Ah, y ya recuerdo Lo que decía esto ayer De pesca radical Diego Del coche Hay un episodio Donde tiran Un coche al agua Y no es por lo de Phil No Bueno, pues más o menos La apuesta está ahí No No tiene nada que ver Sí, tiene Tiran un coche o no Pero no por La muerte de Phil Ah, pero tiran un coche No Es que no No me vale Pues a mí sí No me vale para nada Pero vamos O sea No tiene nada que ver El culo Para chiflar Pero vamos Para nada Pues bueno Me parece bien Que no tenga nada que ver El culo para chiflar Pero a mí esa apuesta Me vale Ah, es de empate No, de empate nada, tío Me dijiste que Por la muerte de Phil Harris Tiraron un coche Tiraron un coche Y eso es falso No, tiraron un coche Pero no Pero no Pero no Que no Que va Pero si fue por una broma De unos o algo así No tenía doble sentido Joder, de verdad, macho No juguéis nunca Contra un niño, eh Contra un niño Si tú sí que eres un niño No os apostéis nunca Nunca Contra un niño Porque al final Al final Voy a ver la lucha El ninja, ¿no? No sé que salgan Todo lento Los cervelines Son las 104, tú ¿Ya estás en las 104? Joder Vaya pesadir, tío La otra ya está ronda O la siguiente me arrepienta ¿Si? No sé por qué La verdad Pero si Mira que él tiene menos Supermonos que yo Luego que él tira la ulti esta En el día que yo Vaya un poco Cañonero 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 Bueno ¿Quién se ha desconectado? Yo Me gusta mirar a otro juego No me he dado cuenta ¿Ah, sí? No sé si mandarle Unos cuantos rojos En la 22 Y finiquitar ya Yo creo que sí Porque además Con todo lo que me está mandando Este hombre Yo creo que está Sin dinero Bueno chicos Voy a finiquitar ya A ver A ver ese cañón ¿Qué hace con él? Uy Está poniendo mucho cañoncito Igual en vez de Mandarle Muchos rojos Le mando un verde intercalado Sí Sí Porque estos Mira Sí Los está poniendo de estos Vale 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 Estos El rojo Los transforma en azules ¿La ulti? Sí Pero tantos No Tantos no Tantos no Es que son muchos Son muchos ¿Sabes? Mira, mira, mira Un par de ellos Un par de ellos Igual sí Pero tantos no Dale al rayo Hombre No, ya no Que va 109 está bien Bueno chicos Pues Esto ha sido todo Ya me he quitado un poquito El mal sabor de boca De antes ¿Vale? Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Like Compartir Sed felices Hasta luego chicos